Dos cartitas, como un mensaje rápido del momento, ¿no? Para cuando se vea, se cayó una, que es el Chakra Tercer Ojo. Estas son cartas de Reiki y Sanación. El Chakra Tercer Ojo emana una poderosa energía al universo a través de los pensamientos, ideas y creencias. Utilizas tu mente de manera constructiva, aporta tu mente o te boicotea. Cuando está equilibrado, se abre nuestro Tercer Ojo, o sea, nuestra intuición, ¿no? A través de la intuición, uno conecta con su yo superior, con su alma y puede recibir mensajes desde el cosmos. Es importante escuchar la intuición como brújula para la toma de decisiones. ¿Escuchas tu intuición? Es momento de integrar los pensamientos constructivos a la poderosa intuición que todos llevamos dentro. Pon tus metas en marcha, escuchando todo tu ser. Utiliza matistas para abrir tu intuición y sodalitas para aclarar tu mente y aromas de mente y jazmín. Y la otra dice, es un símbolo, un sello. Dice, este símbolo nos enseña que la iluminación es posible y que desde la luz verás que todo es perfecto. Intenta por un tiempo meditar, hacer yoga, reiki, tener una dieta sana y disfrutar más de las cosas simples de la vida. De todo para elevar tus vibraciones y sentirte mejor. Bueno, dice, si tú estás bien, todos los tuyos lo están. Es tu deber tener rutinas energéticas y espirituales para no perderte en la aburrida monotonía que puede convertirse la vida. Sin un sentido álmico, ¿no? Hay que tener una meta, hay que tener una pasión, algo que hacer. Eleves tu energía y conectes con tu yo superior. Con tus guías y maestros para seguir con la lección que has elegido aprender en esta vida. Afirma, soy la luz, la iluminación, soy yo. Soy la luz, la iluminación, soy yo. Soy la luz, la iluminación, soy yo, ¿no? Siempre está bueno para decretar, repetir tres veces el mensaje. ¡Gracias!